Buenas noches Rubén, bueno, arrancando un nuevo mes, pero ya vienen con algunos días ya de lo que el comienzo de la pretemporada, no sé si. Sí, sí, bueno, buenas noches. Sí, sí, hemos arrancado ya la pretemporada, sería una pre-pretemporada, sería la pretemporada general. Empezamos el 14 de enero y bueno, estamos con un ideal, un objetivo muy grande que es el regional, regional E, que vamos a ir a jugar, que todavía no sabemos la sede si va a ser en Chaco o Rosario u otro lugar, y también preparándonos para lo que va a ser el torneo local. Bien, este regional va a ser aparte, o sea, del campeonato. Sí, 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 es un torneo aparte, donde bueno, hay equipos tanto en nuestra zona, de Entre Ríos, Rosario, Chaco, los dos equipos que participamos en nuestra zona, que es la E, es Alma Junior de Esperanza y Argentino de San Carlos. Buenísimo, así que bueno, en esta oportunidad, optando por otra cosa, me parece que se viene bastante bien el hockey de este año. Sí, 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 realmente este año empezamos muy temprano, como nunca, por lo menos desde los años que yo estoy, nunca lo habíamos aprovechado. Creo que las chicas están muy motivadas, han trabajado muy bien el año pasado, y bueno, este año las veo con mucha fuerza, mucha garra y con mucha ansiedad de jugar, ¿no? Por supuesto. Bueno, contanos un poquitito los trabajos que estás realizando ahora, están todos los días entrenándonos, ¿sí? Sí, estamos entrenando de lunes a viernes, hay tres estímulos físicos y tres estímulos técnicos tácticos, pudimos sumar el preparador físico, que es Mauro Cufia, espero decirlo bien en el apellido, que se sumó hace aproximadamente tres semanas, y bueno, muy satisfecho, está trabajando muy bien. ¿Cuántas son las chicas con las que estás trabajando, Rubén? Actualmente en plantel mayor son 25, y se suman las jugadoras de quinta división, un número aproximadamente hoy, hoy, de 30 jugadoras, 32 jugadoras. Bien, pero de todos modos, como siempre, abiertas todas las chicas que se quieran sumar. Sí, 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 es más, han venido chicas nuevas, chicas que realmente nunca han jugado al hockey, y bueno, lo están degustando al deporte, y creo que están muy enchufadas, sí, sí, sí. Por supuesto, y bueno, y además, también ya empiezan a juntar algunos fondos para el regional que vos nos comentaste, porque bueno, nos llegó la información de que las chicas están a full en la venta de las entradas del evento que se va a estar realizando la semana que viene, aquí en el predio, en la fiesta, ¿no? Exacto, exacto, ellos, bueno, me informaron que venden las anticipadas, así que para toda la gente que va a participar de esa fiesta, bueno, las chicas de hockey venden las anticipadas, y bueno, más que seguro van a estar dando vuelta por las calles de San Carlos ofreciendo esas entradas, ¿no? Por supuesto, así que más allá del deporte en sí, me parece que tienen muchísimas ganas, porque bueno, se ponen a vender también estas cosas que es aparte de lo deportivo, ¿no? O sea, que se ve la actitud de todas ellas en pro al hockey, ¿no? Y al grupo. Sí, 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 sin duda, sin duda, están muy unidas, tienen muchas ganas de trabajar en todos los sentidos, también como años anteriores, ¿no es cierto?, hemos tenido subcomisiones que han trabajado muy bien, y esta subcomisión actual también ha puesto un poquito de una química especial, y bueno, nos está motivando a movilizarnos un poco más, ¿no? Por supuesto, así que bueno, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta regional?, ¿cuándo van a comenzar las competencias oficiales? En realidad está para nuestro torneo en abril, aproximadamente del 18 al 21, si es que no hay modificación de fecha, y bueno, y el torneo local generalmente comienza a fines de marzo, principio de abril. Bueno, así que todavía les queda un mes largo como para seguir la pretemporada. Sí, 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 todavía sí nos falta todavía un tramo para ponernos a punto, y bueno, esperemos llegar en buenas condiciones, en óptimas condiciones, tanto físico, técnico, pero también en la faz grupal, creo que eso es un gran porcentaje de todo el éxito que se pueda tener. Por supuesto. Gracias Rubén, como siempre. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse por este deporte que es tan lindo.